Recuerdan en el Callao, cuando se armaba la cosa Con el gran compo de losa, Carlos Chotti en el timbal Mi tabarreto hacía gozar, con su tres y su sonido Por eso es que siempre digo, te quiero Callao querido Para ti Chimbón, Callao, para ti Chimbón, Callao para ti Chimbón Callao, para ti Chimbón, Callao Callao ciudad de la salsa Que trajo Willy Colón, junto con él con la voz Que pisaba las barriadas, ten cuidado con lo que dices Cuando hablas de mi Callao, te conozco, Bacala Si sigues tú no te salvas Chimbón, callao Bacala Han, cállate Callao Puerto querido, tierra de muchas hazañas, tú me das felicidad y te dedico esta salsa Es un tributo chalaco a lo grande de la salsa, que dejaron su legado a los nuevos valores, que viva la salsa Callao Puerto querido, tierra de muchas hazañas, tú me das felicidad y te dedico esta salsa Yo te dedico esta salsa, Puerto Puerto querido, que a todos los rumberos los invito a bailar Salsa, más más Siga, 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 Siga Díselo, Rogelio Es la obra más Con salsa Salsa, salsa, tu clave Salsa, sabrosa, en el Callao si se goza Pa' mi Callao Puerto chiquito, tierra bendita En el Callao si se goza De gran corazón, de gran amor En el Callao si se goza Oye rumba buena te voy a dar En el Callao si se goza Callao tierra, bravia de mi corazón Y llegó la obra más La leyenda Ahí, ahí 50 años No te olvides Bolas de oro en la obra más No hay historia más nada Representando al Perú En muchos países La leyenda A los bailadores los invito a bailar Mi Callao Y a toda esa gente querida del puerto Rumba buena caballero Oye mira que suena ese suelo Te amo Callao Te amo Mi Callao querido Dímelo Dímelo Alelelelelelelelelelelele Ay